Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión Porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. Fiesta, acabo de llegar, contento, acabo de llegar, con mi prieta Ay, qué buena música, ay, qué buen tumbao Y porque veo la gente bailando tan apretado, acabo de llegar, al baile, acabo de llegar, a la fiesta, acabo de llegar, guarachando, acabo de llegar, con mi prieta Yo aprieto cuando es molero, o si es un ritmo danzón Pero si suena algo ancha, me hago dueño del salón, acabo de llegar, al baile ¿Qué tal, respetada y respetados oyentes de Montería Radio 38 Grados y Radio Pancenú? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación Mil gracias a todos los oyentes, de verdad, que Dios les retribuya Con bendiciones de prosperidad, alegría, salud, sueños, sueños en grande Su generosidad por acompañarnos siempre En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco Pio Tchaikovsky, compositor ruso del romanticismo No vayan a sacar de contexto esta cita, porque si se dedica uno a escuchar lo que hoy, por ahí suena No solo se embrutece, sino que se vuelve el loco Les recuerdo que hoy es lunes, 9 de noviembre de 2015 Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería Cielo parcialmente nublado durante todo el día Probabilidad de lloviznas en diferentes sectores en horas de la noche Temperatura máxima de 33 grados centígrados Y temperatura mínima de 24 Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos La ballena es femenino, pero Willy la ballena es macho Entonces el nuevo Ron Medellín 5 años no tiene azúcar adicionado o adicionada Ron Medellín, el Ron número 1 presenta el nuevo Ron Medellín 5 años sin azúcar adicionado Porque esto se puso bueno Presentación al público de 500 mililitros El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíba ser expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Llegaron los tres meses de locura de apuestas de Córdoba S.A. Con dos cipotes mercados, dos televisores LED de 32 pulgadas Y dos motocicletas Dream New 110 Participa con formularios no premiados el mismo día que sumen 4 mil pesos o más En chance tradicional de 3 o 4 cifras Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2015 Aplican condiciones y restricciones Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Pip, pip, quiero reparar mi Cadillac Pip, 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 pip Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba Y déjese atender por nuestros especialistas La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia CDA de Córdoba Carrera Segunda 45411 Teléfono 7851055 Nuestro correo electrónico CDACórdobaEU.com Manos expertas al servicio de su vehículo La Cámara de Comercio de Montería Lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil, turístico Entidades sin ánimo de lucro y proponentes Y sea el presente y futuro de la generación de emprendedores De nuestro departamento y el país Además la Cámara de Comercio de Montería Tiene un ejemplar centro de conciliación y arbitraje Para resolver de una manera ágil y muy económica Los conflictos que se presentan día a día En los campos familiares, civil, comercial y tránsito Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Trabajamos por el desarrollo del departamento de Córdoba Cerro Matoso es Córdoba Cerro Matoso está comprometido con la educación De los jóvenes habitantes del área de influencia de la operación A la fecha ha entregado 80 becas para la educación superior Que cubre el valor de la matrícula Y un auxilio de sostenimiento por un valor de 7 salarios mínimos legales vigentes Cerro Matoso es Córdoba Dori Autos 25 años Empresa líder en el mercado de repuestos Baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos En sus 25 años Dori Autos 25 años Amigos de su carro Aplican condiciones y restricciones Caminar, compartir, jugar Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público Llámanos 785-0038 Estamos en Montería, Cereté y Caucasia ELEC S.A. Ilumina tu ciudad Acabo de llegar Al baile Acabo de llegar A la fiesta Acabo de llegar Contento Acabo de llegar Con mi prieta Ay, qué buena música Ay, qué buen tumbao Y porque veo la gente Bailando tan apretado Acabo de llegar A las 6 y 37 minutos de la mañana en Periodismo Actual 6 y 30 AM Queremos ver tiempos mejores Queremos ver una nueva Córdoba Queremos ver un nuevo municipio Una nueva Montería Hay que apostarle a la educación Olvídense Que va a salir Una solución milagrosa Mientras no Le apostemos A la educación Los milagros no van a aparecer Muchas personas Se preguntan Y viven criticando el Estado Y yo quiero plantearles Con respecto a vivir criticando el Estado Vamos más bien a dejar de pensar siempre que todo nos nos tiene que dar el Estado ¿Qué tenemos que exigirle al Estado? Educación con calidad ¿Qué tenemos que pedirle al Estado? Que termine con todos esos sindicatos de la educación en Colombia Que no permiten Que haya una educación con calidad en Colombia ¿Qué exigirle a ese Estado? Que haya acceso a la educación pública y gratuita Desde cuando el niño está ya en capacidad de ir a un colegio Gratuito siempre Que haya Universidad Pública Gratuita en todos los rincones de Colombia Que exista una verdadera política de educación nacional Acorde con las regiones de Colombia Por ejemplo No tengo nada en contra de los profesionales de ciencias sociales Maravillosos Profesionales Pero ¿De qué sirve Sacar 200, 300 Profesionales en ciencias sociales Si la vocación De esta región es totalmente diferente? A eso voy No estoy diciendo que sea mal Ah que todos se están yendo para otras partes Ah bueno Bien Perfecto Pero eso es Creer En imposibles Porque no es así Miren ustedes situaciones como esta Yo recuerdo que hace como tres años Le pagaban lo que fuese a un profesor de física y de matemática Porque no hay Entonces Esa educación No es que se vayan a cerrar facultades ni nada No no Pero si buscar Que exista una relación entre lo académico Entre las universidades Entre los institutos tecnológicos y técnicos Con la vocación que hay en cada región Por supuesto que nadie va a querer Todos no van a querer ser agrónomos Veterinarios Abogados Médicos No Perfecto Pero al menos Que exista esa relación Para que Esa cantidad de profesionales Que estudiaron con mucho sacrificio No terminen en las calles Montando negocios informales Manejando un taxi Imagínense ustedes Diez semestres Mototaxistas Diez semestres Más Dos semestres más En En todo lo que tienen que hacer En las prácticas En las pasantías Para Para manejar un taxi Para irse en una moto No me parece O sea Algo está mal Allí A la educación Es lo que hay que apostarle Queremos ver menos crímenes Queremos ver Que Haya menos asesinatos Hay que apostarle a la educación Queremos ver Que cambien las lecturas Miren unas cosas tan curiosas Que suceden Por ejemplo en Córdoba Por eso yo les digo Que muchas veces Hay que tener cuidado Con lo que uno desea Porque se te cumple Están hablando De una ola de crímenes En Córdoba Pero que es lo que piden Los monterianos Y los cordobeses Periódicos Que viven De la desgracia humana O sea Tú lo añoras Tú lo deseas Que pasen tragedias Para tener Que leer tragedias Entonces Como lo deseas tanto Se te cumple Esas son cosas Curiosas para mí Perversas también Queremos ver Mejores barrios Más tolerancia Eso hay que enseñarlo ¿Y a dónde se enseña? En el colegio En la educación En educación A eso hay que apostarle Y hay que apostarle Si se quiere Con los ojos cerrados Pero no vamos a ver Mejores días No vamos a ver Mejor futuro A corto, mediano Y largo plazo Si no le apostamos A la educación Porque al apostarle A la educación No hay nada Que dé más libertad En la vida No hay nada Que dé más libertad En la vida Ni siquiera En la democracia Sino el conocimiento Eso es lo que Verdaderamente Hace libre Hay un ciudadano El conocimiento Por eso muchas veces Yo les he dicho Y les he planteado Que pareciera Pareciera Y a veces Ni siquiera parece A veces Es que Como si fuese La meta De que la clase Política Quisiera Que no existiera Educación ¿Para qué? Para mantener Como borregos A todo mundo Y todo mundo Viva de la ¿De la qué? De la liga De la De la migaja De Aquí está El envuelto Aquí está Esta liga Aquí está Este pedacito De plata Que te voy a tirar Aquí para que Me hagas esto Y la gente viva Genuflexa Arrodillada O mirando Siempre para el suelo Para ver Que migaja Tiraron Y no levanten La cabeza Nunca Y puedas ver Ese maravilloso Manorama Que está Al frente De ti Pero que No lo podemos Ver Y muchas personas No lo ven Porque no Tienen conocimiento Porque A estas Clases políticas Les ha gustado Es Esa ignorancia Que la gente No se eduque Eso es lo que yo creo Eso es lo que a mí A mi parecer es Entonces demuéstrenme Que el que está mal Soy yo Demuéstrenme Que quien Se equivoca Soy yo Por eso Respetados oyentes Antes De estar pidiéndole Puestos Antes de estar Acosando usted A los políticos Exíjale Que el mejor colegio Este en su barrio Que si los baños No funcionan Móntesela al alcalde Háganle plantones Al alcalde Que si la comida Es No cumple Los requisitos Párense en la alcaldía Y párense en la procuraduría Y vayan y hagan plantones Que si los profesores No están yendo Vaya y haga plantón Y le aseguro Le aseguro Vean mire Once años Que es lo que demora Más o menos El ciclo De la básica Mire eso pasa Pronto Pronto Acuérdese Ustedes hace 5 años Acuérdese Y usted dice Dios mío Como pasaron 5 años rápido Eso demora una carrera 5 años O sea que estamos A la vuelta De 16 20 años De ver Nuevas cosas Yo sé que muchas familias De las que estoy hablando Esto Saben que lo que estoy diciendo Es verdad Porque le apostaron A que sus hijos estudiaran Hoy son profesionales Hoy Tienen una nueva vida Económica Social Académica Personal Y saben Que es cierto Saben que lo que estoy diciendo Es verdad Pero resulta Que son Una gran minoría Los que le apuestan A que ese sueño Sea verdad Y es Hoy Lo que quiero Compartir con ustedes Esto es más que todo Una reflexión Que hago en voz alta Queremos ver Mejores momentos Queremos ver Mejores barrios Queremos ver Mejores vecinos Queremos ver Mejores amigos Hay que apostarle A la educación Son tres Sí Tres las estaciones En donde la calidad El buen servicio Y la medida exacta Son un compromiso diario Estación El Edén En la Glorieta De la calle 29 Estación El Puente En la calle 20 Carrera 2 Cerca al Puente Metálico Y Estación Los Andes En la 38 con segunda A la hora de tanquear Piensa en tres El Edén El Puente Y Los Andes Los deportistas cordobeses Tienen su propia casa En Montería Es la casa del deporte Con todos los implementos Para la práctica De su disciplina preferida Uniformes de equipos Nacionales E internacionales Los originales Marcas exclusivas Además balones Trofeos Medallería Y mucho más La casa del deporte Vente y exhibición En pleno centro De la capital cordobesa Calle 32 con segunda La casa del deporte En el portón De los licores Está todo lo que necesitas Para disfrutar De ese momento especial Venta de licores Nacionales Y extranjeros Visítanos Estamos en la avenida Primera Entre calles 38 Y 40 Abrimos todos los días Y tenemos servicio A domicilio Teléfono 782 4454 El portón De los licores El sitio seguro Para comprar licores Originales Edalo Zodías Es el lanzador estelar Se acerca un nuevo récord Espéralo Universidad del Sinú Elías Pechara Zainún Excelencia académica 40 años liderando el desarrollo en Colombia Inscripciones abiertas Primer periodo 2015 Informes www.unicinú.edu.co Inscripción en línea PBX 781 1717 Montería Es nuestra Acabo de llegar Al baile Acabo de llegar A la fiesta Acabo de llegar Contento Acabo de llegar Con mi prieta A las 6 y 47 minutos de la mañana En periodismo actual 6 y 30 M En este segundo segmento Un comentario Para los Especialmente Para el gobernador de Córdoba Electo Ha hecho carrera En el departamento de Córdoba Que el gobernador que gana Termina Con su Gabinete Y con unos cargos que hay allí De asesores y esas cosas Metiendo en el gabinete A todos los que perdieron En el departamento de Córdoba O sea un gabinete De 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 Muertos Muertos políticos Pues Porque perdieron Yo creo Contadas excepciones Por supuesto Porque hay excepciones En la vida siempre hay excepciones Que El gobernador electo de Córdoba Tiene que pensar seriamente En ir cambiando Esta Absurda Forma de hacer política De De que De que Entonces Como perdieron Entonces Ahora te traigo De secretario Y de pronto No tiene ni siquiera El perfil Para Para ese cargo Pero yo creo Que si se está hablando Tanto de cambio Si se está hablando Tanto De hacer las cosas Diferentes Uno tiene que dar Ejemplo De esto Y aquí está Un Primer ejemplo De que ese gabinete No esté lleno De puro tizón De todos esos quemados En diferentes municipios Del departamento de Córdoba Es lo que uno espera Y lo que uno Dice Y ya que estamos tocando Temas políticos Muchos comentarios Respecto a A lo que opiné El día viernes Con respecto A Sara Piedraíta Y al análisis Que estaba haciendo yo Yo siempre Y todos los oyentes No me canso de decírselos Saben Que yo Siempre he dicho Que yo no me las doy Ni de politólogo Ni de Que sé Ni de analista político Ni de pendejas de esas Yo eso no me meto en eso Pero ya Con dos semanas Tres semanas Que han pasado las elecciones Uno no necesita Trabajar En el centro nacional De De consultoría Ni en Yanjas Ni en nada de esto Ninguna de estas Multinacionales De empresas encuestadoras Para uno Sacar Conclusiones De simple Lógica Y si quieren Más sencillo De puro Sentido Común Y ya Y eso no debe molestar Ni incomodar a nadie Yo sigo haciendo la pregunta ¿Por quién votó La representante Sara Piedraíta En Montería? No le pregunto a ella ¿Por quién votó? Porque entonces me va a decir Que el voto El voto es privado Que el voto es Secreto Que el voto es Eso solo tiene que saberlo Las personas Pero bueno ¿Por quién votó su gente En Montería? Eso es una pregunta Yo puedo hacer esa pregunta La quiera contestar O no la quiera contestar Ah, que le moleste O no le moleste Ese no es problema mío A mí me molesta Y los monterianos Y cordobeses Estamos molestos Desde hace más de 30 40 años Con los políticos Por habernos Hundido En el atraso Y no decimos nada Y ahora uno no puede decir algo ¿Qué tal estos políticos de ahora? Pero allá en Bogotá Un periodista de Bogotá Medio lo fustiga Y enseguida se le van a arrodillar Y enseguida van a montar desayunos Almuerzos Y todos los días lo llaman ¿Cómo amaneciste? Ese es el doble Esa es la doble moral El doble El doble juego Que quieren vendernos aquí Pero como uno sabe Cómo son las cosas Y uno va Viaja Conoce A mí no me vengan con ese cuento Vayan a embaucar a otros Y aprovechando que estamos en política Manifiestan los conservadores Que si ellos no hubiesen Que si ellos Que si ellos hubiesen dicho Públicamente Que votaban por Carlos Gómez Perdería a Edwin Besayle Óigame mire Yo le quiero decir una cosa Esto ya es El colmo del bandidaje Óyeme Si nosotros decimos Que tenemos al portero Comprado del otro equipo Miércoles Man no va a salir a tapar Tenemos que quedarnos callados Y hablar mal del man Porque si no No lo ponen Ponen al otro Y en miércoles Entonces ya el man está comprado ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? ¿A dónde vamos a llegar Con este partido conservador Hombre? Ahí van cambiando Vean mire que van haciendo las cosas Ahí poco a poco En montería Van cambiando Pero tampoco Dejen Dejen tanto descaro Dejen Vean Hagan las cosas bien Para que empiecen a tener Vocación Vocación de tener Poder Verdadero poder No siempre vivir de parásitos Al lado del partido liberal Para repartirse esto El Frente Nacional Se acabó Ya se los di El viernes pasado El Frente Nacional Esos 16 años De uno para ti Uno para mí Y milimetría Eso se acabó Tienen que saber Que eso se acabó Y ya que estamos hablando De política Nunca Ningún gobernador De Córdoba Ni ningún alcalde De Montería Ninguno Ninguno de los que se creen Superalcaldes Ninguno Le ha apostado Verdaderamente al deporte Y ahí tienen La bofetada ¿A cuántos kilómetros? A 230 kilómetros De Montería En Bolívar ¿Quién acaba de ganar La gobernación de Bolívar? Dumec Turbay ¿Dónde trabajó Dumec Turbay Los últimos 12, 13, 14 años? En Inderbol ¿Quién fue El que convirtió A Bolívar En la cuarta Quinta potencia De deportes En Colombia? Inderbol Con Dumec Turbay A la cabeza O sea que el deporte Si da votos Y no solo votos Da gobernación Y lo que sea Y alcaldía Y si se quiere aún más Vean ustedes La historia De Enrique Peña Nieto No es ahora Cuando tiene todos los escándalos Por su casa blanca Y por sus vainas En allá en México No, no Mírenlo mucho antes Cuando fue gobernador ¿A qué le apostó? Esa es una lección Para que se den cuenta No, pero es que allá hay más presupuesto No, pero es que allá sí Bueno, entonces Como allá hay más presupuesto Y aquí no hay Róbenselo Vinieron y mandaron en canoa En bote A la selección Córdoba Para los Juegos Nacionales Pero en cambio Las otras selecciones Si fueron en avión No, pero es que No hay recursos Es el mismo cuento Pero siempre hay recursos Para robar Hemos llegado al final De nuestro programa Para cumplir Con todos los tiempos Y sí o no Don Luis Miranda Para que vea Cómo es la cosa Y no olviden Y vamos otra vez Nuevamente Que el reggaetón Y respeta a las mujeres Y embrutece Y me gustaría saber Por quién votó Sara Piedraíta A la gobernación de Córdoba En Montería A la gobernación de Córdoba